¿Qué es el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer? Decimos no más feminicidios, no más hechos de violencia para las mujeres de este país y en especial en el departamento de San Miguel porque somos a nivel nacional el segundo departamento con más hechos de violencia donde las víctimas son mujeres. La investigación se titula Estudio del Sistema Nacional de Atención a Mujeres que Enfrentan Hechos de Violencia en el Municipio de San Miguel. Consistió en examinar las diferentes rutas de atención que existen en todas las instituciones involucradas, así como la fase de atención que reciben las mujeres que son víctimas de violencia y que acuden a las instituciones estatales para que sean atendidas mediante los diferentes protocolos de atención. Hicimos un grupo focal con mujeres víctimas de violencia para conocer su grado de satisfacción sobre estas medidas y especialmente por la atención psicológica, psicosocial que se les da en las instituciones estatales. Entonces, el día de hoy estamos presentando los resultados que hicimos de este estudio y pues esperamos que sea de mucha utilidad para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes y también pues para las instituciones involucradas. El Sistema Nacional de Atención se compone por diversas instituciones, para mencionar algunas por la Corte Suprema de Justicia a través de los tribunales especializados de violencia contra la mujer, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Salud a través de las unidades comunitarias, entre otras. Entonces, las mujeres saben que pueden poner denuncias en Ciudad Mujer, en la Fiscalía, en la Procuraduría. Entonces, nuestra intención era saber cómo está ese nivel de atención y pues brindar recomendaciones a partir de ese estudio. Tuvimos un acercamiento con Chequi, USAID, el proyecto de fortalecimiento del sector justicia para entablar un proceso inicial para esta investigación y pues tuvimos la oportunidad de un cofinanciamiento por parte de ellos. La investigación la iniciamos a partir de enero de este año y la finalizamos en octubre.